Comenzamos, prioritarios A. Tenemos el 321, Sebastián Delianco. Vamos ahora con el 549, Pablo Maldonado. 598, Gonzalo Trota. 630, José Alassino. El 1152, Claudio Cap. El 1153, Ramírez Muchastegui. 1.274, Claudio Martínez. 1.276, Facundo Galarza. 1.407, César Ferreira. 1.702, Damián Casedave. 2.745, Pablo Matías Malé. 3.106, Juan Manuel Largo Dillo. El 3.338, Werther Capelino. 3.550, Matías Malé. 3.602, Fernando Saújo. Y 5.015, Alexis Martínez. Estamos entonces ahí, con la voz. Buenas noches, doctora, el plan de gobierno, llamando a todos los prioritarios. Y me vine un poquito más adelante, me vine un poquito más adelante, porque los prioritarios hoy pueden estar en la parte de adelante, pero me vine un poquito para ver lo que está pasando acá atrás. Acá hay mucha energía. Hola, ¿cómo les va, familia? Qué lindo que estén acá, bienvenidos. ¿Cómo andan? Bienvenidos. Y me vengo un poquito acá atrás, y lo que estoy viendo es hermoso, es increíble. Primero, bienvenidos. Bienvenidos a todos. Y lo mejor para cada uno de ustedes. ¿Ok? Gracias por elegir a Río Pinto, gracias por estar acá, en la más grande de América. Seguirle una alargada increíble, así que prepárense para una vez más aplaudir, alentar y acompañar a cada uno de los ciclistas. Subimos un poquito, ponemos algo más de energía, Fede, porfa. Así vamos, preparando motores, piernas y corazón. Fede, preparame. Preparame un temita ahí, preparame un temita bien arriba, algo power, algo lindo. Gracias, Fede, a los chicos de técnica, a los volvemos locos. Pero este es un momento lindo, épico. Queremos que el dron vuelva a volar, por sobre todo los ciclistas, así que quien está manejando ahí el dron, le vamos a pedir que se acerque. Largamos un temita bien arriba, nos quedan cuatro minutos para largar cuando quieras. Lo largamos, Fede, ponelo, poné play ahí, lo que tengas, no pasa nada, y lo vuelvo loco en vivo. Pero acuérdense, ciclistas, familia, amigos, con este silencio, antes de poner el tema, Fede, a todos los ciclistas, levantalo, levantalo, levantalo. Vamos a hacer algo. Todos, todos, todas las manos, como decía, es un clásico de todos los ciclistas arriba. Todas las manos, todas, todos, atrás, también, atrás, también, dale, levante, 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 levante. Y ahora vamos, ya nos vamos, ya nos vamos. Acuérdense, la verdad, perdón, en el filtro. Dos minutos, si no va un minuto, nos quedan separados. Una la verdad, que prepárense, prepárense, familia, panitos. Vamos, 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 vamos. Voy para adelante, y vos lo vamos, lo vamos, lo vamos, lo vamos, lo vamos. Gracias, Fede, bajame la cero, por favor, bajame la cero, te subo, te bajo, pero esto es así, ¿eh? ¡Familia! Una más, aguanten, aguanten, sean cómplices, y gracias desde este lado por hacerlo. Vamos a generar lo que generamos en cada largada, que sea un clásico de energía, que sea un clásico de pasión para ellos, todas las manos liberadas, y que se sienta el aplauso bien fuerte para esta nueva largada, dale. Si estamos acá, acompañamos a esta nueva largada, que va a ser épica. Prepárense, lulares, aplausos, gritos, porque van a ver una largada que realmente va a ser impresionante. ¿A cuándo estamos, Oscar? Para saber de tiempo nada más. Dos y medio. Ok, dos y medio, dale, Fede, arriba. Eso es, ahí, dale. Si animan un poquito de palmas, familia, dale, que estamos en calor, dale, dale, dale. Si estamos acá, estamos vivos, estamos por acelerar, dale. Y me multiplico la apuesta. En vez de las palmas hacia abajo, voy a subir a levantarse un poquito. Mirá, 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 mirá. ¡Viva, mirá, 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 mirá. Vivo, viento, es esto, dale. Energía. Así son 20 minutos más. ¿Eh? No. Ok, vamos a ir graduando. Acá estamos a un minuto y medio No te da nada, sí Y vamos a hacer flamear La bandera argentina de Río Pinto ¿Por qué se viene? Otra vez, mirada Especial, bienvenida Multitudinaria Son muchos los que van a ver ahora Y después cuando pasen Vencen mirando la vueltita La vuelta, la vuelta, la vuelta Es impresionante Un minuto, Pablo Un minuto Para la rival Y me van a escuchar una vez más decirlo Bajar un poquito nada más Nos preparamos en los últimos 30 segundos De concentración de silencio pervante Y acuérdense que no van solos Acuérdense que cuando las piernas Sientan el cansancio y el cuerpo también El que empuja siempre Es el corazón Acuérdense de la familia, los amigos De entrenamientos Y vayan en busca de cumplir un sueño A un objetivo Acá vamos a estar esperándonos con una medalla Y con un abrazo Y con linda energía para recibirlos Ya estamos en 30 20 segundos 15 10 segundos Se viene el silbato Máster 2 a 1 Río Pinto Miren lo que va a ser esta rueda Llevan, se van, se van, se van, se van, se van, se van, se van A pedalear, a pedalear, a empujar para adelante Siempre se puede un poco más A reflojar El corazón, el corazón, el corazón Concielen, frente ánico Una vez más No vamos a ser la batería Disfrutando mucho Vuelvan bien cansados Este deporte Está bien Chao Miren lo que es Cómo se arma la curva El pelotón Uno atrás del otro Van girando Van pasando No lo van a ver esto De ningún otro lado Vuelvan bien Vuelvan bien Vuelvan bien cansados En este desafío Que ya Nos tiene con la energía Con la adrenalina Con la emoción Muy pero muy arriba Y eso No hay que bajarlo Todavía faltan Vuelvan bien cansados Faltan las mujeres Se viene la verdad Las mujeres La verdad siempre Con mucha energía Que vamos a ir Un poquito más cerca Para darles la bienvenida Un sol para los cielos